¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos, sean bienvenidos a otra aventura más, amigos de Quito Steam. Amigos, pues como ven, nosotros nos encontramos exactamente en orillas de carretera. Estamos corriendo peligro. No, lo que pasa es que venimos para acá porque de este lado está fresco. No es que nos estemos quejando ahí de huajucha de su clima, pero la verdad sí. A veces es algo como que... Bochornoso, estresante. Estresante, pero... Sin más que decir, amigos, vamos a empezar este nuevo video antes de que vengan los carros y nos pasen a traer aquí. Y ahorita les vamos a mostrar esta cascadita que siempre se pone o siempre se... Se mantiene, ¿no? Se mantiene. Con agua. Con bastante agua cada vez que se vienen las lluvias, amigos. Bien ciscados. Ajá. Bueno, ahí está, miren, la cascada de la comunidad de Acatipana. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 кам land. silence. El huracán. Llegado. Equestria. Amén. Lamén. Dupe. gerrame. Esperemos que no se empañen mucho. Dualar by microp yeahk. ha pasado la tormenta. Después de la tormenta vienes la calma. Un acerto. Y viene más Agüerecerazo. Agüacer. Agüerecerazo. Agüacería... Agüacerousis. Oigan, viene un aguacero, la neta, para que me entiendan. Nosotros nos vamos para Halpan. Ya lo dijimos mal de mil veces, pero es parte del video. Tenemos que mencionarlo. Hasta hay truenos. Pero del carro de... Al cárter. Como que entramos mal. Pura sensación. Bueno, muchas. Entonces, dijeron que había muchas asociaciones. Bueno, ya topamos aquí otra carretera. Esperemos que vayamos directo a donde les habíamos prometido. El aguacero, pues ya nos alcanzó. Ya saben que aquí estamos en la Sierra Alta. O andamos por aquí cerca, en la sierra. Aquí es muy ocurrente que llueva. Porque ya saben. Aquí... Está lo mero chido. Amigos, en lo que nosotros avanzamos. Seguimos aventurándonos a los confines de la sierra. Nos vamos a desaparecer un tardito. Amigos, la verdad, todavía seguimos en la aventura. Porque, la neta, pues, se nos hizo tarde. La neta. Y, francamente, no vamos a decir desgraciadamente, porque no es nuestra palabrita que tenemos nosotros en la boca. Sino que ya no llegamos, amigos. Desafortunadamente. Que se escuche más suave. La neta, de tanto que estábamos emocionados. Pero, sí, alcanzamos a llegar a la mitad de carretera. Y así preguntando. Pero igual, amigos, no, no pudimos llegar. Entonces, este, pues, ya nos regresamos exactamente. Agarramos, este, la deviación que viene aquí hacia Tamazuchale. De donde estábamos, pasamos a Guayo, ¿no? Sí, laberintos de Tlanchinol. Exacto. De Tlanchinol. O sea, todo el mundo se imaginaba de que Tlanchinol era un municipio donde sus comunidades son lugares de frío. Pero de este lado, no. De estas comunidades que están pegadas a Tamazuchale. Y aquí, la verdad, sí hace calor, ¿eh? Pero pues aquí seguimos todavía en la carretera, en el laberinto. Primero, Dios, lleguemos un día en la casa. Ahorita vamos directamente a Tamazuchale. Ahorita, lo primero, pues, hay que salir de aquí. Ya llegando a Tamazuchale, pues, ya sabemos el camino. Ya para irla directamente a la casa. O sea, directamente a Guayquil. Ahorita estamos aquí dando vueltas y vueltas. Aquí en las comunidades de Tlanchinol. Así es, amigos. La neta, pues, llegamos a la comunidad que se llama Hueyapa. De ahí jalamos hacia... A este lugar que va y conduce esta carretera hacia Tamazuchale, amigos. De Hueyapa hacia Tamazuchale, amigos. Es lo único que le vamos a decir. Porque jalamos... Salimos desde Tlanchinol a Hueyapa. De Hueyapa a Temango. Y de Temango queríamos jalar a mano izquierda a Jalpa. Pero, amigos, nos regresamos porque están haciendo, pues, una carretera. Y creo que hay, pues, ahí hay rocas y todo. Y todo es hacia abajo, amigo. A la gente que le preguntábamos si estaba cerca. Nos decía, obviamente, que estaba en corto, a 20 minutos. Pero, como es la primera vez, nosotros nos sentimos muy lejos. Y nos regresamos, amigos, de Jalpa, a mitad de carretera. Nos regresamos porque era pura terracería a Hueyapa. Y de Hueyapa a esta carretera. Que ya tenemos más de 40 minutos conduciendo para llegar a Tamazuchale, amigos. Esperemos que ustedes, este... Pues, nos entiendan por un momento porque es la primera vez. Y fíjense que de tanto que lo repetía, que salimos de Tlachinol, pasamos a Hueyapa por unos limones. Y preguntamos por ahí. Y, este, si nos faltaba por ahí llegar a Jalpa, nos diríamos. No, les cuelga todavía mucho. Se va muy bien. Pero, bueno, este, aquí otra dirección. Vamos a ver si jalamos para allá. Señorita, para Tamazuchale, buenas noches. Todo derecho. Ok, gracias. La preguntamos. Ya, ya preguntamos. La preguntamos. Ah, sí, todo derecho. Es que, la verdad, sí, andamos perdidos, ¿sabes? Perdidos. Está bonita la comunidad. Andamos como que... Preguntando. Ah, se llega. Está solapa aquí, está solo, amigos. Espero que se dé una guachada que vamos muy... Se mueve mucho la cámara, pero bueno, amigos. Estamos disfrutando aún así porque vamos a Tamazuchale. ¿Y allá? ¿Qué? Ya estamos en Tamazuchale, pa. En parte de las comunidades de Tamazuchale. Ajá. Tiangispicula, ¿no? Tiangispicula. Güellapa. Ah, no. Güellapa sí, todavía está ahí atachino. Así es. Tiangispicula de Tamazuchale. San Luis Potosí. También. Aquí andamos. Aquí andamos. Quiangispicula. Tiangispicula también, ¿no? Tiangispicula. A ver, ¿qué andamos? Tiangispicula. Tiangispicula. Ah, Tiangispicula. porque ahorita vamos a dar el final de este video pero en Tamazuchale bueno amigos pues ya nos encontramos aquí en la plazuela aquí en el centro aquí en donde está el kiosco aquí de Tamazuchale justamente estamos enfrente de la presidencia la neta nos ha impactado que hayan arreglado muy bonito estamos aquí donde dice viva México ya saben que hace tres días fue el día del grito de la independencia que hace mucho tiempo fue así amigos bueno les quería decir que pues después de tantas vueltas que nos dimos fuimos y venimos le dimos toda la vuelta exactamente nos fuimos por Hidalgo y regresamos por San Luis por ahí si quieres investiguele por ahí vamos a ir nosotros pero bueno aquí acabamos en este kiosco ya nosotros también ya comimos ya cenamos ya estamos cansados y aún así tenemos todavía que todavía nos falta manejar unas dos horas yo voy a decir viajar porque él es el único que va a manejar ahorita dos horas y media nos vamos a ir despacio porque si amigos en algunos lugares hay baches y no queremos tener ese tipo de percance de que se nos ponche una llanta también está más un chale de San Luis Potosí estábamos bien a gusto pedimos todo a vueltas todo todo sí estábamos a gusto ya con el clima estaba frío estaba frío estaba nublado estaba lloviendo de todo todo el clima exactamente frío nublado y luego calor y luego que empezó a llover y luego la neblina de todo nos pasó bueno entonces desafortunadamente nos vamos a despedir besos abrazos y a papachos no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo en especial Facebook y también en nuestro canal de YouTube entonces amigos también toquen la campanita para que así cuando nosotros subamos un video les llegue la notificación amigos así que me despido de ustedes desde el bello municipio de Tamás Unchale besos y a papachos los amo los quiero nos vemos a la próxima adiós hasta 6 de vuelta Chumta Chilica adiós los quiero hasta la próxima